Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Vengo también, a nombre de la Comisión de Salud, por primera ocasión, en esta legislatura, a pedir otra vez el voto por algo que puede cambiar poquito la salud de los mexicanos. Yo quisiera comentarles de qué se trata esta iniciativa. Ustedes podrán ver aquí, en esta gráfica, lo que pasaba en 1990. En 1990, menos de la mitad de los mexicanos morían de las enfermedades que protege esta iniciativa. Morían de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo se mide la salud de un país? La salud de un país se mide por la carga de la enfermedad, que suma aquel que muere de manera prematura contra la esperanza de vida. Si alguien, un varón, muere a los 40 años y su esperanza de vida hará de 73, pues se pierden ahí 33 años de vida. Pero también imaginen una persona de 40 años que pierde la visión por diabetes y queda ciego. También ahí pierde por discapacidad. Esta suma de años perdidos de manera prematura, como la discapacidad de una enfermedad, se llaman años de vida saludables perdidos. Una gran parte eran enfermedades infecciosas, que es el cuadrito que ven en rojo. Y lo que está en verde son accidentes y lesiones. Empezó en México el gran cambio de lo que significan este tipo de enfermedades. Diez años más tarde, en 1999, del 50 por ciento pasó al 61 por ciento la carga de la enfermedad. Y lo que está más azulito son las enfermedades que hoy tienen dos características, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal. No solamente se viven más años, sino consumen mucho más recursos. Una persona que tiene una crónico-degenerativa ya no muere tempranamente y requiere en promedio de seis a nueve medicamentos por día con gran carga de la enfermedad. Diez años después, para el año 2009, en vez de ser 50, ya es el 68 por ciento las crónico-degenerativas. Ya las infecciosas un poco controladas, con excepción de dos enfermedades. El VIH y SIDA en niños, que ahora ya con los tratamientos se vuelve crónico, y la hepatitis, que se vuelve crónica también en el futuro. Pero noten ustedes cómo ya casi 70 de cada 100 mexicanos por crónico-degenerativas, qué es lo que pretende cambiar esta iniciativa para que se tenga mejor vigilancia y tomar decisiones con base en esta vigilancia, se pudiera hacer. Pues ya en el año 2019, en vez de ser 50, es el 74 por ciento de las enfermedades crónico-degenerativas. Ocho de cada diez mexicanos que se pierden su vida o que están discapacitados es por estas enfermedades. Es la importancia de modificar este artículo que se aprobó en la Comisión de Salud. Las tendencias entonces de lo que pasará en México, si no hacemos algo diferente a lo que hemos hecho, es que para el año 20-29 será 83 por ciento si se sigue esta línea de defensa. Por último, esta iniciativa además tiene, como señaló en su momento en la Comisión la diputada Margarita García, que aquí nos acompaña, tiene perspectiva de género. Pero miren ustedes, las mujeres tienen derecho en su vejez a cinco años de viudez para descansar del viejo. Significa esto que la mujer vive cinco o seis años más que el varón, pero noten ustedes la diferencia, la parte de arriba son las mujeres y la carga de la enfermedad es muy grande en ellas comparada con los varones, que la carga de la enfermedad es abruptamente, primordialmente por los accidentes y las lesiones. ¿Qué otra implicación tiene y se vio en la Comisión? Que además por grandes grupos de las crónico-generativas, una gran parte es por cáncer, que va a requerir muchísimo más dinero, otra gran parte por insuficiencia renal y diabetes. Y ya Margarita nos comentaba que en Oaxaca hay pacientes que no están recibiendo ya diálisis peritoneal y que requieren tratamiento. Bueno, esta iniciativa que estamos pidiendo para ustedes va a concluir en lo siguiente. Esta es la mortalidad en los últimos dos años. En la edad postproductiva, 420 mil personas son de 65 años y más, murieron en México. En la edad productiva, 589 mil y la mayoría de crónico-degenerativas. Niños fallecieron 695. Con esto, lo que les queremos decir desde la Comisión de Salud a todos ustedes es que es un pasito pequeño, pero si cambiamos para que sea claramente señalado a la Secretaría de Salud Federal y a los estados la vigilancia de las enfermedades crónico-degenerativas, Anita, entonces vamos a poder avanzar en mejores estrategias para evitar esta gran carga que tiene primordialmente perspectiva de género, que tiene gran consumo de recursos y que sin duda este paso ayudará a tener un mejor México. Concluya, diputado. Esperamos su voto a favor. Muchas gracias.